El cáncer de colon es la segunda causa de mortandad cancerígena tanto en hombres como en mujeres, pero hacerse una colonoscopia es siempre un trago nada agradable, pero necesario para determinada franja de población. Unos escáneres de última generación permiten ahora realizar la tan temida prueba de forma mucho menos agresiva e invasiva, sin sedación, casi sin preparación previa y evitando complicaciones. María Ángeles tiene 52 años con antecedentes familiares de cáncer de colon. Debe realizarse cada año una colonoscopia, pero esta vez no pasará por la prueba convencional, sino que se somete a esta, sin sedación y menos agresiva e invasiva, es la llamada colonoscopia virtual. Me hice con sedación y ahora me he hecho esta. La verdad que la diferencia es bastante grande, esta es mucho más cómoda. Precisamente por la agresividad de la prueba convencional muchas personas no la realizan. En este caso se insufla el colon con dióxido de carbono y practicando un TAC con escáneres de última generación, se obtienen estas imágenes en 3D. Los pólipos y en un periodo de 10 años se pueden convertir en un cáncer. Si detectamos los pólipos y los extirpamos, evitamos la degeneración a cáncer. Se recomienda realizar una colonoscopia anual a partir de los 50 años y a partir de los 40 si existen antecedentes familiares. Según diferentes estudios, más del 95% de los casos de cáncer de colon podrían evitarse si se realizará esta prueba cada año. Desde Barcelona para Telemadrid, Berta Queral.